Continuamos con más en Levántate Bolivia y vamos a entrar en contacto con el expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Don Branco Marinkovic, que desde el 2010 no tiene contacto con los medios de comunicación y fue visto después del 2010 en esta fotografía junto al expresidente Jorge Tutokiroga, Roger Pinto y justamente el expresidente del Comité, Branco Marinkovic. Esta fotografía tuvo muchísimas repercusiones en nuestro país y los saludamos. Bienvenido, Don Branco Marinkovic. ¿Cuáles fueron estas repercusiones en torno a esta fotografía? Mire, yo no sé las repercusiones de qué se tratan, pero fue un encuentro casual en un cine, una película que habla sobre mi país, Bolivia, y obviamente me interesa, entonces fui a una adoración esta y con mucha alegría me encontré con viejos amigos que son el senador Roger Pinto y el expresidente Quiroga con los cuales conversamos, hablamos de la situación en el país que nos preocupa, por supuesto, más de 700 exiliados políticos en un gobierno democrático, eso es algo normal, y bueno, otras cosas de amistad que uno conversa con los amigos, más allá de eso, solamente un encuentro, Priscila. ¿Se descarta que fue un encuentro político, una reunión organizada para que ustedes puedan coordinar algunos móviles políticos dentro de nuestro país? Mire, yo creo que vienen elecciones al año en Bolivia y ahí se organizarán los partidos, los que tienen que participar, nosotros no estamos organizando nada, solo estamos conversando, más allá de las especulaciones que habrán en torno a eso, pero es solamente especulaciones, Priscila. Don Branco, ¿cuándo vuelve a Bolivia? Yo no vuelvo a Bolivia en el momento en que la justicia en Bolivia sea transparente, desde el momento en que hay una justicia que no esté controlada por el gobierno. Imagínese, Priscila, que estoy acusado por el fiscal Marcelo Sosa, el exfiscal Marcelo Sosa, que está en juicio por extorsión. ¿Cómo puedo estar yo en una justicia que sea ecuánime para todos? Y ese señor es el que a mí me ha acusado sin una prueba alguna saliendo de su boca, que lo hemos visto en sus declaraciones, el señor, él mismo ha dicho, contra mí no hay nada, lo dije en palabras obviamente un poco más groseras, pero ese señor, que hay pruebas, hay testigos, gente habla de las extorsiones que ha cometido, ese señor es el que me acusa a mí. Con ese tipo de justicia no se puede volver al país, Priscila. Don Branco, ¿cuál es su situación en Brasil? Mire, mi situación en Brasil, como los demás refugiados políticos que hay acá, son situaciones difíciles, estamos fuera de nuestro país, hemos venido, hemos pedido a asilo político, un país que ha recibido a muchos bolivianos, que empezó a recibir bolivianos en la época de lo de Pando, fue en la época del porvenir, y si no me equivoco, ha recibido ya más de 100 asilados políticos solamente en Brasil, de los casi 800 que tiene el país en este momento, reconocidos por la ANUR, que tienen pedidos de asilo político. Es difícil para cualquier asilado estar fuera de su país, lejos de la familia, es difícil mantenerse en lo económico, fuera porque uno tiene una situación muy compleja como asilado, pero más allá de eso, esté bien y siempre pensando en el país, mirando lo que ocurre en nuestro país, esperando que realmente nosotros en algún momento podamos retornar a una justicia que sea una justicia transparente, que no esté manejada por el gobierno, donde no haya fiscales como el fiscal Sosa, que sean los que acusan a los ciudadanos bolivianos solamente porque tienen una orden de más arriba. Don Branco, usted es refugiado político, teníamos entendido que el CONARE todavía no se había pronunciado, ¿es así? El CONARE demora bastante tiempo en pronunciarse, como lo hace en el caso del señor Rogero Junto, eso va a demorar, pero más allá de eso, tenemos todos los privilegios y las protecciones de un refugiado político. ¿Usted en qué trabaja en Brasil? Mire, yo trabajo en lo que sé trabajar, que es mi rubro, que es el rubro agropecuario, que es la soya, y bueno, como le digo es bien difícil, pero uno al final lo que uno sabe hacer es trabajar y hay que continuar así. ¿Qué le dice a los opositores en nuestro país? Se viene un año electoral y hay muchísima división, bastantes frentes, no hay un acuerdo entre la oposición frente a un candidato bastante fuerte que es el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. Yo no creo que se trate de un tema de unir a todos los candidatos, Priscila, yo le tengo que hablar a todos los bolivianos, no a los opositores. De la oposición somos todos aquellos que estamos exiliados, que estamos perseguidos, que nos han acusado con falsedades, pero Bolivia en general tiene que haber la libertad democrática, tiene que haber la libertad para aquellos que realmente somos opositores y hablamos en contra de nuestras ideas, tengamos la libertad de hacerlo y no que tengamos que ser enjuiciados, nuestras familias tengan que ser enjuiciadas a causa de ello, que es lo que viene ocurriendo, porque si no es a uno, es a la familia, al hermano, a la hermana, al padre, a la madre, se enjuicia a todos. El caso más lamentable, uno de los casos lamentables, el señor Valkovich, que en pasado día falleció a causa de esta persecución política, eso es realmente muy lamentable y mi solidaridad con su familia, pero a los bolivianos lo que les digo es que cuiden su voto, que su voto lo hagan pensando en la democracia y pensando en la libertad de las personas. Eso es lo que tenemos que pedirle a Bolivia y espero que en el 2014 los bolivianos realmente no, yo no tengo la duda de que sepan escoger, de que tengan la libertad aquellos que quieran ser candidatos y que lo puedan elegir los bolivianos. ¿Cómo ve a Santa Cruz desde Brasil como expresidente del Comité Cívico? ¿Usted cree que Santa Cruz ya no es la Santa Cruz de hace algunos años? No, Santa Cruz sigue siendo la misma, Santa Cruz es una sociedad que yo miro con mucho cariño, que miro realmente con dolor en el corazón, muchas veces no puedo estar en mi tierra, pero Santa Cruz es la misma, lo que está fallando en Santa Cruz un poco es el liderazgo, la pujanza que tenía Santa Cruz, esa ambición que tenía Santa Cruz de participar en la política nacional, de ser un agente fuerte, pero lamentablemente la persecución, los ataques que han habido en contra de Santa Cruz han sido muy duros y creo que Santa Cruz ha aflojado en ese sentido, pero Santa Cruz sigue siendo la misma, está creciendo, Santa Cruz siguen trabajando todos los cruceños y estoy muy orgulloso de mi Santa Cruz. ¿Cómo ve usted a Rubén Costas como candidato presidencial? Yo no puedo hablar de candidatos en específico, Priscila, yo estaría entrando en una política en la que no quiero entrar, está Rubén, está Juan del Granado, está el señor Gómez Medina, hay muchos candidatos, pero ese es un tema que van a decidir los bolivianos, no mi visión sobre ello, sino que los bolivianos en el momento de las elecciones, aquellos que sean candidatos al final, sobre ellos tendrá que decidir la población boliviana y otros morales, veremos qué es lo que ocurre para el 2014. Como refugiado político, ¿usted podría votar en las elecciones del 2014 por la situación que tiene en Brasil? Recordemos que por primera vez la gente fuera del país podrá votar. No, Priscila, lamentablemente como refugiados políticos no podemos ir ni a un consulado ni a una embajada boliviana. Bueno, información importante, desde Brasil estamos conversando con el expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz. ¿Algo más que quiera decirle al país? No, solamente decirle al país que la democracia sí va a volver, retornar a Bolivia, porque en este momento no creo que Bolivia viva una democracia plena. Y lo más importante para los bolivianos, tenemos que todos seguir fuertes, seguir luchando, pensar en nuestro país y saber que en algún momento la justicia va a ser transparente, no va a estar manejada desde la espera alta del gobierno y más bien va a ser la Bolivia que siempre queremos, una Bolivia que va hacia adelante. Gracias a don Branco Marinkovic por este contacto con Levántate Bolivia. Desde Brasil conocimos cuál es el criterio que tiene él sobre la fotografía, las repercusiones, la mirada que tiene de Santa Cruz de la Sierra desde el 2010, que no tenía un contacto con los medios de comunicación ni se lo vio hasta que se dio a conocer esta fotografía desde Sao Paulo. Muchísimas gracias, continuamos con más en Levántate Bolivia.